La salida de 23.000 toneladas de azúcar, café, maní, banano y otros rubros por el puerto de Corinto indica que las exportaciones siguen creciendo. En la última semana los puertos nicaragüenses atendieron más de 124.000 toneladas de carga. Solo en Corinto se recibieron 6.200 toneladas de trigo y en Puerto Sandino unas 69.000 de petróleo crudo. En el puerto Island Sioux atendimos el Charlotte con productos de importación 493 toneladas con camiones de bomberos, repuestos, artículos ferreteros y abarrotes y se exportaron 730 toneladas de frijoles, cacao, café y rosquillas de maíz. Ahí pueden observar ustedes que las exportaciones vienen creciendo en la zona. Ya comparado con las importaciones se exportaron 730 toneladas y se importaron 493. Ocho barcos de cabotaje nacionales para un total de 881 toneladas de carga que llevan a diferentes lugares del Caribe. No.